Miro para el cielo, me mira la gente, para ellos yo soy diferente Los gritos rebotan, la vida de frente, la pelota me grita, te toca Las piernas me ruegan que no, pero el alma me ordena que sí La vida es así, y si voy a morir, moriré de primero Sabiendo que soy un guerrero, mis padres me dieron la raza y la vida ¿Qué pasa? No pienso perder en mi casa, yo corro adelante El cronómetro corre de 90 a 0, no importa, yo sé lo que quiero Persigo el balón con las manos en el corazón Asustado me mira el portero, las manos al sol y en mi pierna no impacto certero Sube la mano y grita gol Sube la mano y grita gol Sube la música que llega, la fiesta se pone caliente, la casa está llena de gente Sigue bailando en el aire, se siente el ambiente Lleva las manos al sol, con el alma grita gol Sube la mano y grita gol Sube la mano y grita gol Sube la mano y grita gol No te miento, yo no te miento, yo no sé perder Fuck you man, siempre gano, ya me acostumbre I'm the try No es mi culpa que yo juegue mal 4 by 6 No es mi culpa, mami, así, no así I'm the try No te miento, yo no sé perder Fuck you man, siempre gano Sube la mano y grita gol Gol, oh, 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 oh Toca las piernas, me ruegan que no, pero el alma me ordena que sí La vida es así, si voy a morir, moriré de primero Sabiendo que soy un guerrero, mis padres me dieron la raza Y la vida, ¿qué pasa? No pienso perder en mi casa Yo corro adelante, el cronómetro corre del 90 a 0 No importa, yo sé lo que quiero, yo quiero ganar y a la gente poner a gritar Yo quiero ganar y a la gente poner a gritar ¡Muy bien! ¡Colombia, Dios mío! ¡Colombia! 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 ¡Colombia, Dios mío! ¡Colombia, Dios mío! Sube la mano y grita No es mi culpa que juegue más por parecer No es mi culpa, pues mi amada No te miento, yo no sé perder Fuck you man, siempre gano, ya me acostumbre No es mi culpa que juegue más por parecer No es mi culpa, mami, así de así No te miento, yo no sé perder Fuck you man, siempre gano, ya me acostumbre This is my mom, baby, we're so tight Fuck you man, siempre gano, ya me acostumbre